Querida Jaberot, querido Jaberim, esta semana vamos a leer Parshat Va'era del Sefer Shemot y comentaremos de la tercera Aliyah. Moshe fue elegido por Dios en la zarza ardiente, encargado de liberar a su pueblo con los diversos milagros, la prueba de la serpiente, la prueba de la mano y cuando ya iba a asumir y salir a su shlichut, a su misión, le dice Moshe a Dios mira, me vas a mandar a hablar con el faraón, yo tengo un problema en mis labios tengo un problema de dicción, entonces, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Voy a perder efectividad. Y aquí viene la respuesta de Dios, Dios dice, tranquilo, mira, te vas a ir donde el faraón vas a ir junto con tu hermano, a Arón, a Jija, tu hermano, y él va a ser, y en Evieja va a ser tu profeta, tu vocero, tú hablas de hablar y Arón se lo va a transmitir para que sea más claro, más contundente, se lo va a transmitir al faraón. Surge la pregunta, Dios con tantos milagros que hace, si Dios nombra a Moshe para que él asuma el liderazgo de ir a pelear con el faraón, que por sí ya era complicado y por qué no le hace el milagro de arreglarle los labios, de que tenga una adicción buena porque recurre al hermano y no, a fin de todo, Moshe no pidió el puesto Dios casi se lo impuso en la escena de la zarza ardiente entonces se lo impuso y Moshe dice, no puedo hablar bien, entonces, por favor, cúralo le mostró de que le podía curar la lepra y no podía curarle acá en su problema de adicción yo creo que hay un mensaje profundo en esto y es que, en el fondo, Dios no quería que solamente una persona que sea un trabajo unipersonal sino que es bueno para la causa de que sean dos y la prueba que Dios quería que sean dos es que cada vez que Dios habla con Moshe dice, habla con Moshe y con Aarón especialmente al comienzo, antes de salir cuando le dice la preparación del corban pesas del sacrificio pascual en Egipto y ese es el capítulo 12 también habló Dios a Moshe y a Aarón constantemente Moshe y a Aarón así que Dios promueve acá un liderazgo colectivo no unipersonal, sino colectivo y vemos a través de todos los 40 años hasta que se muere Aarón hay un compartir el liderazgo religioso, político los momentos de crisis siempre comparte con su hermano y con todo que son bien distintos Moshe y a Aarón eran totalmente diferentes esa es la recomendación no tener un liderazgo unipersonal sino un liderazgo compartido Shabbat shalom, ume borach